Sí, la verdad es que nos está yendo bien lo de tener cautela, lo de respetar siempre al rival, lo de aquello de no hemos hecho nada, que es la realidad, porque todavía quedan partidos para finalizar. Y no hemos hecho nada, lo que está claro es que hemos dado un paso más, pero esto todavía no ha acabado. Fastidia muchas veces remar para quedarte en la orilla y lo que tenemos que hacer es seguir remando, seguir remando, seguir remando hasta que esto sea el punto final y veremos a ver dónde acabamos. Lo que está claro es que el equipo está en buena dinámica y el equipo hace partidos muy serios y por eso se está llevando la pistola. Dice Darío que no habéis hecho nada, pero ya pase lo que pase, hacer si habéis hecho, porque a mitad de temporada nadie daba al Villarubia ahí en puestos de playoff y ahora la gente lo da, porque está metido. Lo bueno es que estamos creyendo y están saliendo las cosas. Me consta que anteriormente se trabajaba también muy bien, de otra manera, pero muy bien y las cosas no estaban saliendo. Y ahora, bueno, pues parece que hemos dado en la tecla y los chavales están teniendo esa confianza que hacen falta en forma de victorias. Y la verdad es que estamos muy contentos del trabajo realizado. Pero repito, más que nunca, piensen en el suelo. Si nos pensamos que ya hemos ganado el miércoles, sería el mayor error de toda la trayectoria que llevamos aquí. Entonces, paso a paso, entreno a entreno, partido a partido, como dice el Cholo, nunca mejor dicho. Y tenemos que seguir haciéndonos fuertes. Que, por cierto, hay que agradecer en una tarde desapacible también a la afición que nos ha ayudado muchísimo. Les esperamos el miércoles porque para nosotros es fundamental, muy, muy importante. Y nada, es un partido que, bueno, se ha sufrido. Creo que se ha merecido más ante un rival bien posicionado, que tiene muy claras sus ideas. Pero nosotros lo hemos contrarrestado bien porque hemos hecho superioridad, donde ellos también la intentaban hacer, que eran izquierda. Nosotros lo hemos hecho en derecha con Zaka, Dani, Alertiez y por delante de Cristian, para coger segundas jugadas. Ellos enviaban directo y la verdad es que prácticamente más la sensación de que el peligro que nos han generado. Aunque ya digo, han trabajado mucho y muy bien el partido. Felicitar también al rival. Pero nosotros hemos tenido cuatro o cinco ocasiones para haber finiquitado antes del partido y ni haber tenido que sufrir hasta el final. Porque es lo que pasa. O sea, tú no metes, tú no metes, va un cero, el resultado es muy ajustado, partido que se complica y al final el resultado te hace de sufrir. Pero hay que saber sufrir. Y en un partido en el que el rival te plantea una cosa muy complicada, creo que el equipo está muy fuerte, portería cero. Y hemos generado las suficientes ocasiones como para irnos con... voy a poner 2-0. Entonces, bueno, contento también por la victoria, por ese tipo. Ya digo, nos hemos enfrentado a diferentes equipos. Este equipo es el que más directo juega de todos los que nos hemos enfrentado. Y la verdad es que el equipo está muy fuerte atrás en juego aéreo, por delante en segunda jugada y arriba en transiciones. Creo que lo hemos hecho fenomenal y hemos podido, ya digo, hacer algún gol más. Has analizado bien el partido, porque yo te iba a preguntar más o menos lo que tú has dicho, pero por poner un debe, eso, ¿no? Que el equipo no ha sido capaz de matar el partido, ¿no? Sí, pero con el gol que hemos marcado ha sido suficiente. Es decir, el equilibrio ataque-defensa podría haber sido mucho mejor, pero ha sido bueno, porque los tres puntos se quedan aquí y portería cero. A ver, si es que no es tan fácil. Ha habido situaciones, me acuerdo ahora mismo la de Álex Pérez, por ejemplo, que el taconazo de Joel y una jugada preciosa que se queda solo contra portero, pues se le ha hecho un poco de noche, como me ha dicho David. Por ejemplo, ¿no? Te vas con 2-0, primera parte, el partido cambia 100%, ya puedes jugar a otra cosa, sin embargo, 1-0 es complicado. Lo repito, sí que es cierto que hemos podido marcar más, pero también lo importante es generarlas y nosotros las hemos generado. Adiós, el Conquense se ha programado campeón, ha ganado el Toledo, ha ganado el Cazaregas, ha ganado el Cabo Sotero, se deja puntos, el Quintanar del Rey, está vibrante, bonita, emocionante. Sí, bueno, quería felicitar al Conquense por la consecución del campeonato, han sido los mejores con diferencia y por eso ahora ha ascendido. Y es que no hay que darle más vueltas, es un equipo que desde el minuto 1 hasta el minuto 90 y tanto ha sido el mejor. Así que desde aquí mis felicitaciones y de parte del club. Y por supuesto, si es que, vamos a ver, es que todos los equipos fallan, todos los equipos fallan. El Calvo Sotero ha ganado fuera, el Socollamos ha perdido, el Toledo ha ganado, que se mete ahí de lleno. Bueno, el Quintanar ha perdido, que eso al final es lo que yo decía hace un par de semanas. Venimos de abajo, arriba, y eso para los de arriba, uff, un equipo que viene rápido hacia arriba, pues es complicado. Muchas veces sin querer te fijas más en lo que viene que en lo que tú estás haciendo. No digo que sea el caso de ningún equipo, pero lo sé porque a mí me ha pasado. Entonces, como a mí me ha pasado, sé lo que hay. Y entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es centrarnos, disfrutar hoy y mañana. Y el lunes, Villacañas. Villacañas, 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 Villacañas. Que va a ser complicado, porque al final se juegan cosas. Es difícil, ese posible arrastre que hay ahí es complicado. Y, bueno, es un equipo difícil. Entonces, bueno, vamos a preparar bien el partido. A analizar, en estas 24 horas de disfrute, por así decirlo, a analizar al rival. Para el lunes tener las pilas cargadas y meternos de lleno con esta semana tan complicada también, ¿no? Que tenemos miércoles y domingo. Eso te voy a decir, Darío, que también tienes que hablar bien con el cuerpo técnico. Es el tema de la carga, porque es la segunda jornada, ya pasó en Semana Santa. Y vuelve a pasar ahora tres partidos en apenas una semana. ¿Cómo gestionar eso? Nosotros, la Semana Santa, la gestionamos muy bien. Y no va a ser menos. Confío plenamente en el preparo físico, confío plenamente en el preparo reportero, segundo entrenador, cuerpo técnico que tengo fenomenal. Estamos trabajando bien, todos a una, cada uno aporta. Y luego la decisión, lógicamente, la tomo yo. Pero yo delego en ellos y yo confío plenamente en ellos. Para eso se tiene el cuerpo técnico. Entonces, bueno, está claro que estas semanas no son como una semana normal. ¿Por qué? Porque más que nada es recuperación, activación, recuperación, activación. Pero dentro de eso de recuperación tienes que meter detalles del partido y en esa activación también. Así que, bueno, en ese aspecto no tengo miedo a la semana, aunque no estamos acostumbrados a un equipo de tercera edición. Pero ya digo, la experiencia ha sido buena y por qué no puede ser buena también esta. También es verdad, Darío. Yo creo que el Villarubia juega con un punto a favor, ¿no? Porque al final es un equipo como más profesional, el entrenar por las mañanas, que prácticamente ningún jugador pues tiene un segundo trabajo y demás. Y eso es bueno, ¿no? Para el equipo, el jugar miércoles, domingo. A la hora de recuperar, por supuesto, claro. El jugador lo único que tiene que hacer es preocuparse de recuperarse. Para el lunes está en la mejor situación. Y si el lunes tiene que quedar con oficio antes, después tenemos dos oficios preparados solamente para tratar a futbolistas para que estén en las mejores condiciones. Así que en ese aspecto, claro. No es lo mismo un futbolista que se tenga que ir a podar por la mañana y luego a entrenar, que es lo normal en tercera edición, pues que un futbolista se dedique exclusivamente al fútbol. Así que en ese aspecto, claro que tenemos ventaja. Por otro lado, hablas de la racha buena, la flecha para arriba, de que ahora miran por el retrovisor y tal. Pero claro, la racha de Villarrubia algún día tiene que acabar. O no. Claro, eso te iba a decir, pero... Tiene que acabar o no. Entonces nosotros creemos que no. Nosotros vamos a seguir porque tiene que acabar. No tiene por qué acabar. Así que puede ser que sí. Que lo más normal es que sí. Pues sí. Pero nosotros confiamos en que no. Así que nosotros tenemos plena confianza en que vamos a por el partido y después a por el otro y después a por el otro. Así que no sabemos lo que va a pasar, pero pensamos en que no. Muchas gracias. A ti yo que no la acuerdo. A ver, muchas gracias. A ver, muchas gracias.